No me queda mucho tiempo. Volverá en cualquier momento. No entiendo cómo sigo consciente y mucho menos viva. Hasta el más mínimo movimiento me provoca un dolor insoportable e indescriptible. Sin embargo, siento que es necesario atravesar esta agonía porque todos necesitan desesperadamente ser advertidos de él. Es demasiado tarde para salvarme. Cualquiera que lo intentara se embarcaría en una misión suicida. Esto es simplemente una advertencia que espero pueda salvar a otros. El destino de encontrarse con este hombre, este demonio, no es algo que le desearía ni a mi peor enemigo. Mi nombre es Casey O'Sullivan. Los acontecimientos que me han llevado a mi situación comenzaron realmente mucho, mucho tiempo. Mis días de juventud en realidad. Tal vez, incluso antes de mi nacimiento, este destino había sido determinado para mí. Cuanto más lo pienso… sí, creo que era eso. Era inevitable que me encontrara con mi creador a manos de Julius Doherty. Espero que todo esto tenga sentido para ti cuando termines de escuchar. No sé si podré terminar de contar mi historia antes de mi inminente muerte. Perdonen mis divagaciones. Tengo la cabeza muy nublada. Me he adelantado a los acontecimientos. Permítanme volver al punto de partida. Desde que era una niña, soñaba con el día de mi boda. De hecho, empecé a planearlo de niña, hasta el punto de tener elegido mi vestido a los 8 años. Después de ver una foto de mi tatarabuela el día de su boda, supe que quería una réplica del vestido. Como era de esperar de una foto de 1890, era de muy baja calidad y, por desgracia, se estaba deteriorando. Cada vez que tocaba la imagen, otro trozo de tinta parecía desvanecerse o difuminarse de la nada. A pesar de ello, pude distinguir la mayoría de los detalles del precioso vestido. Dada mi determinación de preservar la apreciada imagen, no la miraba con demasiada frecuencia. Había hecho un gran esfuerzo para evitar que la foto granulada se erosionara aún más. Sellé la foto de forma hermética en una bolsa Ziploc, la metí en un sobreetiquetado y la guardé bajo llave en el cajón de mi mesita de noche. Logan era mi novio del instituto. Hemos estado juntos desde que me invitó al baile de fin de curso. Es el primer y único novio que tuve. De hecho, éramos muy amigos desde la infancia, tanto que nuestros padres bromeaban con la idea de que nos casáramos cuando fuéramos mayores. Era un día precioso cuando Logan me propuso matrimonio. Puede que el lugar no parezca nada especial para una persona normal, simplemente los jardines del parque de nuestro barrio. Sin embargo, para nosotros era el parque en el que habíamos jugado de pequeños y en el que nos habíamos conocido hacía casi dos décadas. Logan me sentó en uno de los envejecidos columpios que colgaban del descolorido conjunto rojo, los mismos columpios que eran casi tan viejos como nosotros. Se arrodilló frente a mí y me pidió que me casara con él, allí mismo, entre las astillas de madera. Siendo la persona sentimental que soy y lo mucho que había pensado en la propuesta, me hizo llorar de felicidad. Por supuesto, dije que sí, sin dudarlo. Fue en nuestra fiesta de compromiso cuando se me acercó un hombre alto, de pelo rosa y bien vestido. Sentí que lo conocía, pero no pude ubicar el nombre de su rostro, que estaba oculto por un par de gafas de sol a pesar de estar en el interior. Sin embargo, la cicatriz de su cuello destacaba y me devané los sesos intentando recordar de dónde lo había reconocido. Interrumpiendo mis pensamientos y antes de que pudiera abrir mi boca, el hombre habló rápidamente, pero con seguridad en un tono bajo. Me he enterado por los rumores que querías un auténtico vestido de novia victoriano. Sé dónde podrás conseguir el vestido perfecto, hecho a mano, mejor de lo que podrías soñar. Me ha enviado el dueño para hacerte esta oferta. Dice que lo consideres una invitación personal. Tomó mi mano entre las suyas, presionando un papel en mi palma antes de soltarlo. Sorprendida por el inesperado y repentino encuentro con el desconocido, no estaba seguro de cómo responder inmediatamente. Por un momento me quedé mirándole y parpadeando y luego miré el papel que me había dado. En lo que parecía ser una página arrancada de un cuaderno, estaban garabateadas las palabras Dory's Dress Shop, acompañadas de lo que supuse que era la dirección, junto con la fecha y la hora. Estaba a pocas manzanas de mi apartamento, pero al principio no recordaba haberla visto nunca. El hombre me sorprendió al volver a hablar de repente. Es la tienda boutique de estilo victoriano. Me dijo como si hubiera leído mis pensamientos. Escuchar eso de él fue todo lo que necesité para recordar de repente el lugar. ¡Oh, sí! De hecho siempre he tenido curiosidad por entrar allí y echar un vistazo. Por desgracia, el lugar siempre ha estado cerrado o yo tenía demasiada prisa cuando estaba abierto. El hombre sonrió ampliamente. Bueno, por fin tendrá la oportunidad de hacerlo. Simplemente preséntese a la hora que escribí. El dueño lo tiene programado como una cita personal para usted. Esa noche me debatí entre ir a la tienda o no. Y finalmente me decidí. A pesar de la extraña invitación, podía explicarse fácilmente. Probablemente una de mis hermanas o amigas íntimas, que serían las damas de honor, había ido a la tienda para darme una sorpresa. Sí, tenía que ser eso, dada la cantidad de veces que recordaba haber mencionado el lugar y mi curiosidad por él. En cuanto al desconocido sin nombre que me había invitado, desistí de intentar recordar dónde lo había reconocido, ya que obviamente era un empleado de la tienda a la que me habían invitado. Al entrar en la tienda el sábado siguiente, me recibí un hombre alto y extravagante que supuse que era el propietario. Los tacones de las botas de cuero que llevaba repiqueteaban con fuerza, dando audio a su ya llamativo aspecto. Vestido con una camisa botonada de brillantes rayas doradas y azules, chocaba de forma extrañamente agradable con el oscuro pero brillante cabello violáceo que enmarcaba su rostro. Me recordaba a una muñeca de porcelana. En su pómulo derecho, se había tatuado un pequeño corazón negro debajo del ojo. Con voz suave, casi armónica, se dirigió a mí. Veo que ha aceptado mi invitación. Qué alegría conocerla, señora. El hombre sonrió amablemente. Ah, y felicidades también por el compromiso. Ofreciendo mi mano para estrecharla, le dije. Encantada de conocerte. He estado esperando nuestra cita. No me tomó de la mano, sino que se cruzó de brazos de una manera que me pareció un poco intimidante. Sin embargo, la sonrisa relajada de su cara de muñeca me tranquilizó. Yo también. Tu hermana conoce a un empleado mío y por casualidad le mencionó tu boda. Ah, sí. Eso explicaría cómo lo sabías. Aunque no era exactamente lo que había supuesto antes, tenía aún más sentido y calmaba la poca ansiedad que me quedaba. He oído que tenías algo específico en mente. Sí, el vestido de mi tatarabuela. Busqué en mi bolso la apreciada foto. De hecho, tengo una foto que traje. El hombre alto descruzó los brazos sin decir nada y extendió una mano bastante delicada. Sus largos y finos dedos estaban mejor cuidados que los míos. Dudé al notar lo afiladas que parecían estar sus brillantes uñas negras. ¿Y bien? Levantó una ceja. No puedo leer la mente, ya sabes. El tono de la voz del hombre era juguetón y amistoso. Una vez más, mis preocupaciones se disiparon y procedí a entregarle la foto. Al arrebatármela de la mano, el hombre estudió la foto en silencio con el rostro inexpresivo durante más de un minuto. Imaginé que la tinta descolorida y emborronada de la misma le hacía esforzarse por averiguar si era capaz de replicarla con exactitud. Cuando por fin levantó la vista hacia mí, la suave sonrisa había vuelto a su rostro. Oh, sí, sin duda puedo hacerlo por usted, dijo el hombre con entusiasmo. Nos aseguraremos de que este vestido cumple y supere sus expectativas. Debe tener un buen vestido, el vestido perfecto para el gran día. Después de todo, las bodas son siempre algo para celebrar al máximo. ¿Qué tal un bonito par de botines blancos de cuero a juego? Sonreí. La idea sonaba perfecta. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Había aceptado sin pensarlo dos veces. ¿Me devolvió la fotografía? Miré hacia abajo para inspeccionar la vieja foto en mi mano, esperando ver otra marca de desgaste. Curiosamente, no solo estaba en el mismo estado que siempre, sino que la tinta parecía menos descolorida que antes y las arrugas no eran tan perceptibles. Habría pensado más en el extraño suceso de la foto, si no se me hubiera ocurrido entonces... ¿Cómo te llamas? Creo que no te lo he preguntado. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, el hombre de pelo púrpura había desaparecido. Rebuscando en mi bolso, saqué la tarjeta de la cita que había recibido en la fiesta de compromiso. Aunque no recordaba que hubiera ningún nombre en ella, me sorprendió ver que estaba garabateado en la parte inferior. Julius Dirty. El nombre me sonaba, aunque no podía ubicarlo. Al volver a levantar la cabeza para buscar al hombre que parecía haberse desvanecido en el aire, me sorprendió ver que ahora estaba de pie directamente frente a mí. ¿Crees en Dios, Casey? Preguntó Julius en voz baja. Sus gélidos ojos azules se clavaron en los míos, atrapándome en una mirada fija de la que no pude escapar. Parpadeé ante la pregunta, confundida no solo por la forma aparentemente instantánea y silenciosa en que se había movido, sino también desconcertada por la repentina curiosidad en mi fe. Sí. Respondí con cuidado. ¿Crees en el cielo y en el infierno? Preguntó Julius de una manera que parecía más bien un interrogatorio. Asintiendo, respondí, Por supuesto. ¿Y tú... ¿Dónde preferirías ir? Preguntó el hombre en un tono que me llenó de temor a pesar de la dulzura de su voz. El cielo, por supuesto. Le dije. Julius se rió, moviendo la cabeza para sí mismo como si yo hubiera dicho alguna broma y me indicó que le siguiera. Muy bien, vamos a medirte el vestido ahora, querida. Debemos asegurarnos de que sea perfecto. A pesar de lo extraño de su comportamiento, lo descarté tontamente. Lo achacé a su evidente personalidad excéntrica y bastante extravagante. Julius era raro, ciertamente, pero cuando empezó a charlar conmigo sobre la vida y los últimos chismes de los famosos, los aspectos extraños de él se olvidaron. A medida que nuestra conversación desenfadada fluía mientras me tomaba las medidas, empezó a sentirse como un viejo amigo. Julius era simpático, dulce y amable. Decidió confeccionar el velo de mi vestido de novia de forma gratuita y cuando me eché para atrás, insistió. Una vez que terminamos de cubrir todas las bases de mi traje de novia, programamos mi próxima cita. Julius me acompañó a la salida. Me acompañó hasta la puerta y la sujetó. Para todo un caballero. Vuelve a casa sana y salva, Casey. Me dijo, abriendo la puerta en lo que ahora me daba cuenta de que era temprano en la noche. Habría jurado que no había estado allí más de dos horas como máximo. Lo haré, gracias de nuevo, de verdad. Solo tengo que llamar a Logan y hacerle saber que estoy bien. Debe estar preocupado. Alcancé a sacar mi teléfono y eran las 8 y 30 pm. ¿Cómo diablos habían pasado más de ocho horas? Puedes culparme a mí. Se rió Julius con desparpajo. No debería haberte tenido tanto tiempo charlando. El tiempo es una cosa extraña. No entendí exactamente a qué se refería con la última parte. Así que me limité a aceptar. Ya que se me hacía tarde y no tenía tiempo para pedir una explicación. Así es. Muy bien, ahora debo irme. Nos vemos en un mes para la cita de adaptación, Julius. Sonreí y me despedí con un gesto de la mano. Julius me devolvió el gesto antes de desaparecer en la tienda, mientras yo emprendía el viaje a casa. La cita para la prueba de mi vestido había sido programada exactamente para un mes después. Me levanté esa mañana emocionada, sin saber el infierno en el que, literalmente, me iba a meter. Llovía y, a pesar de salir un poco antes, el tiempo me hizo llegar tarde, aunque solo por unos minutos. Estaba medio empapada cuando llegué a la tienda, que parecía estar perfumada con rosas frescas. Llegas tarde. La voz de Julius me alertó de su presencia. Su tono era llano y parecía estar bastante disgustado por mi tardanza. Mis disculpas, señor Dory. Salí temprano, en realidad. Estoy emocionada por lo de hoy. Le tendí la mano para estrecharla con una sonrisa de disculpa. Al oírme, una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Julius, aunque parecía muy forzada. En lugar de devolverme el apretón de manos que le ofrecí, el hombre alto se limitó a cruzar los brazos sobre el pecho, como había hecho en nuestro anterior encuentro. Yo también estaba deseando enseñarte el vestido que te he hecho. Giro sobre el tacón de su bota, caminando hacia la parte trasera de su tienda y haciéndome un gesto para que lo siguiera. No hay necesidad de tales formalidades entre nosotros, ¿eh? Está bien que te dirijas a mí como Julius. Muy bien, entonces, Julius. Acepté, admirando los vestidos y los diversos accesorios de los que estaba repleta la tienda. Cada uno de mis clientes es especial para mí y significa mucho, me dijo, mientras se acercaba a una cortina colgada en círculo que ocultaba lo que había detrás. Es usted un hombre muy amable. Oh, eres demasiado dulce, querida. Se rió ligeramente. Por alguna razón, su reacción hizo que se formara un poco de terror en mi estómago. Sin embargo, no tuve más de un segundo para notarlo. En ese mismo momento, abrió la cortina para mostrar el maniquí que modelaba lo que sería mi traje de novia. Lo que me llamó la atención de inmediato fue lo real que parecía el maniquí. Una mujer sorprendentemente parecida a la apariencia de Julius, hasta la cara de muñeca. Sin embargo, sus ojos eran de color azul océano, en lugar del azul casi blanco y gélido del modista. ¿Te gusta? La voz de Julius cortó mi distracción. Finalmente miré el vestido y me sorprendió lo perfecto que era. La atención al detalle era impresionante. Cada cuenta y cada lentejuela estaba colocada de forma impecable, de una manera que solo podría haberse hecho a mano. El vestido me hizo olvidar la rareza del maniquí que lo llevaba. ¡Sí! Asentí con la cabeza, con lágrimas de alegría. ¡Me encanta! ¡Es perfección! Julius me cortó, terminando la frase por mí. El hombre sonrió con orgullo al ver mi reacción ante su duro trabajo. ¡Más allá de la perfección! ¡Gracias, Julius! Le sonreí. ¿Te ponemos la bata para asegurarnos de que te queda bien entonces? Julius comenzó a desabrochar la bata para retirarla del maniquí, dejándola en un simple slip de ropa interior. ¡Eso suena maravilloso! Estuve de acuerdo. Julius me acompañó al camerino, emergiendo solo una vez que estaba lista para que él me ayudara a abrochar la parte de la espalda y atar el corsé. Acercándome a un espejo, Julius me ayudó a subir a una pequeña plataforma. ¿Me recuerdas tanto a mi hermana? Me tarareó Julius con su suave voz. Te ves... igual que ella el día de su boda. Abrochó los botones del vestido. ¿Tienes una hermana? Pregunté mientras me admiraba con el precioso vestido hecho a mano. Estaba tan impecable que bien podría haber sido un verdadero vestido de época victoriana. El corsé estaba atado y apretado hasta el punto de que apenas podía respirar. La tenía. Suspiró el hombre, colocando el velo de encaje sobre mi cabeza. Julius se quedó atrás mientras lo ajustaba, mientras yo observaba nuestros reflejos en el espejo. ¿La tenías? En el rostro del modista se apreciaba una triste sonrisa. Sí, dijo Julius. Pero ahora está muerta. Había algo en la forma en que la dulzura goteaba de las palabras que hizo que se me retorciera el estómago. Siento oír eso. Giré la cabeza para mirarle a los ojos mientras le expresaba mis condolencias. No, no lo sientas. La voz de Julius se volvió más suave y enfermizamente dulce. Era una verdadera perra. Para mi horror, su triste sonrisa se transformó en una mueca de mente, mostrando unos dientes afilados a inhumanos. ¿Qué? Intenté retroceder, pero no llegué muy lejos, ya que tropecé con la larga bata. El sonido que hicieron las botas de Julius fue ensordecedor, cuando dio un paso adelante, agarrando mi muñeca y clavando lo que comprendía aterrorizada que eran garras en mi carne. La expresión de Julius volvió a ser inquietantemente suave mientras hablaba. Tal como dije, era exactamente como tú, pero no te preocupes, mi querida Casey, te convertiré en perfecta, igual que hice con ella. Esas palabras hicieron que se entendiera por qué el maniquí que había modelado mi vestido se parecía al hombre, al demonio que tenía delante. Esa había sido su hermana. Me quitó el brazo de encima con asco y miedo, y la adrenalina me ayudó a ignorar el dolor de sus garras al atravesar mi piel. Julius se quedó allí, mirándome con ojos gélidos y muertos, y una expresión ilegible mientras yo retrocedía, apretando el brazo herido contra mi pecho. ¡Maldito monstruo! Lo había hecho enojar, ¡enfurecer! Volvió a extender una mano con garras hacia mí, pero logré escapar de ella, haciendo una carrera loca hacia la puerta. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada, bloqueada, estaba atrapada. Sentí que se me caía el estómago cuando fuera del cristal. El mundo se desdibujó y se desvaneció hasta no ser más que negro. Fue surrealista presenciarlo, como si de repente todo se hubiera ahogado en la tinta más oscura. Realmente no había nada más allá de los cristales de la tienda. Por desgracia, el cielo nunca fue una opción para ti. Tarareó Julius. Ahora estaba justo detrás de mí. Estás en el infierno, Casey. ¡Déjame ir! Grité, dando la vuelta para enfrentarme a él. Julius no respondió. Simplemente levantó una mano y me golpeó en la cara con suficiente fuerza como para que cayera al suelo. Algo pesado golpeó mi cabeza. Hubo un dolor punzante y luego mi propia visión se desvaneció en negro, al igual que el mundo fuera de la tienda. Me desperté, atada a la mesa de operaciones con el dolor más intenso de mi vida. El hedor de la sangre se mezclaba con el dulce aroma de las rosas podridas. Al mirar mi cuerpo, me di cuenta, para mi horror, de que me faltaban varios trozos de piel. Aunque seguía vestida con la bata, la tela simplemente se había desprendido junto con la carne. La cantidad de angustia que sufría mi cuerpo me impedía saber si estaba soñando o no. Todavía estaba volviendo a la realidad cuando oí el inconfundible sonido. El tintineo de los tacones del modista me alertó de su presencia. Mi visión estaba borrosa por el dolor, pero pude distinguir que llevaba un gran par de tijeras viejas, oxidadas y desafiladas, pero dentadas. La sangre que lo cubría me confirmó que efectivamente me había desollado. Julius se inclinó sobre mí mientras enhebraba una larga aguja. Casi estaba cantando mientras hablaba suavemente. El dolor es la perfección y tú serás perfecta para siempre aquí conmigo en el infierno. Yo interpreté erróneamente que posiblemente quería compañía, un amigo. Me quedaré, incluso seré tu amiga, pero no me mates así, por favor. Le rogué. Podemos olvidarnos de todo. Todo esto y solo charlar y... Enfurecido y de repente, Julius me cortó con un golpe en la cara, gritando con fuerza. ¿Qué demonio te hace pensar que quiero tu amistad, zorra despreciable? Serás una compañía perfecta para mí una vez que estés muerta y no puedas hablar. Sorprendida y con más dolor aún, no tuve oportunidad de responder, ya que, al instante, volvió a adoptar una actitud tranquila y relajada. ¿Por qué haces esto? Finalmente logré preguntar. Simplemente te estoy haciendo tu vestido de novia, querida. La voz de Julius goteaba una dulzura enfermiza. La suave sonrisa en sus labios, contrastada con la pura malicia en sus ojos fríos y muertos, fue suficiente para hacer que la bilis subiera mi garganta. Me obligué a decir, ahogándome. ¿Qué? La piel es un tejido tan bonito. Tararió Julius con un suspiro de satisfacción, acercándose a la mesa de operaciones de turno a la que estaba atada. El hombre me miró en silencio durante un buen minuto, antes de levantar lentamente la mano que sostenía las tijeras en el aire. Como si se tratara de una exhibición, utilizó el dedo índice y el pulgar para sostener las grandes y desgastadas tijeras. Sonrió por un breve momento antes de que su expresión cambiara a una de enfoque con puras intenciones malignas. Sin esperar un segundo más, el demonio llevó las tijeras a mi piel, cortando sin esfuerzo. Parecía que los gritos de dolor eran sordos, como si me hubiera desconectado mientras realizaba su lento y tortuoso trabajo. Creí que me iba a desmayar del dolor mientras las viejas y afiladas tijeras rasgaban sin miramientos mi carne repetidamente. Mi visión se ennegreció de nuevo y todo me dio vueltas. Por un breve momento pensé que me libraría de cualquier otra agonía antes de mi muerte. Entonces, justo cuando mis ojos se cerraron y todo se desvaneció, oí su voz. Oh, Casey, despierta, despierta, seguida de un doloroso pinchazo de una gran aguja en mi brazo. Un dolor repentino y punzante se disparó en mi cuerpo, seguido de una intensa ola de energía y euforia. Miré hacia atrás y me preocupé aún más al darme cuenta de sus acciones. Era una gran jeringuilla que me había clavado en el brazo, obviamente para inyectarme algún tipo de droga. No podemos dejar que nuestra novia se duerma en su día especial. Julius se burló con la voz más dulce y desgarradora. —¿Qué carajo te pasa, demonio? Escupí, energizada por el brebaje que me había dado lo suficiente como para ignorar un poco el dolor. —No me pasa nada, querida, dijo Julius en voz baja, en un tono que sonaba como si realmente creyera en las palabras. —El único problema aquí eres tú, habló mientras seguía cortando tanto mi vestido como mi piel. Mi garganta estaba en carne viva por los gritos de agonía. El dolor se había vuelto tan cegador que no estaba segura de si empezaba a no registrarlo por completo o si simplemente encapsulaba toda mi existencia. —¿Ya ves? siguió hablando Julius. Cuando no lo miré, me golpeó en la cara con una mano ensangrentada y llena de garras. —¡Oye! Mírame cuando te hablo, maldita perra inútil. El demonio clavó sus garras en mis mejillas, haciéndome girar la cabeza hacia él. Sorprendentemente parecía bastante tranquilo. —Así está mejor. Julius me acarició la mejilla y luego volvé a cortar mi cuerpo. Como decía, para asegurarme de que tu vestido sea realmente perfecto y te quede impecable, tengo un truco. —Déjame adivinar. ¿Me lo cosiste bien? Logré el comentario sarcástico a través de mi miseria. Mi cerebro funcionaba a velocidad de vértigo, alimentado por las anfetaminas que me había dado. —¡Eso es exactamente! —respondió Julius, encantado. —No hace falta un pelo nuevo, así que no tendremos que arrancarte el cuero cabelludo. —sonrió. —Ese es siempre un proceso muy doloroso, nadie ha vivido eso. —En realidad, has vivido mucho, mucho más que la mayoría. —Debo decir que estoy impresionado, Casey. —¡Vete a la mierda! —¡Qué lenguaje tan grosero! —respondió como si no hubiera estado lanzando maldiciones hace unos momentos. —Y pensar que en respuesta a los cumplidos, un gracias Julius sería mucho más apropiado. —puntó sus palabras cortando mi cintura. —¡Para! —grité, agitándome en las ataduras. —Hay que hacerte la cintura más pequeña si queremos la perfección, querida. Volvió a acariciar mi mejilla con una mano empapada de sangre. —Pero no te preocupes, te coseremos bien, lo haremos. Una gran aguja se clavó en mi piel y pude sentir como el hilo tiraba de mi cuerpo para darle la forma que él deseaba. —¡Por el amor de Dios, para ya! —le rogué mientras las lágrimas corrían libremente por mi cara. —Aquí no hay Dios, Casey. Estás en el infierno. Repitió sus palabras anteriores mientras terminaba de coserme. El otro lado de mi cintura recibió el mismo tratamiento, aunque me di cuenta de que se estaba tomando su tiempo a propósito. Su expresión delataba lo mucho que disfrutaba de mi sufrimiento. Finalmente, una vez que Julius terminó, se enderezó hacia la derecha. Se oyó el ruido de sus botas mientras retrocedía. Es hora de ponerse las botas, declaró Julius, moviéndose a los pies de la mesa. ¿A qué te refieres? Con una sonrisa, el hombre levantó un hacha para que yo la viera antes de levantarla en el aire, preparándose para dar un golpe. No, por favor, no tuve oportunidad de terminar la frase. De un golpe brutal pero limpio, el miembro fue amputado. No me di cuenta de que había estado gritando hasta que sentí que un hierro caliente presionaba el muñón para cauterizarlo. Esa sensación fue la que me hizo chillar tan fuerte que mis cuerdas vocales estallaron. Julius me habló mientras volvía a coger su gran aguja e hilo. por fin te has callado la boca gracias a dios. Con rápidas y pequeñas puntadas prístinas cosió una bota blanca sobre la herida para reemplazar donde había estado mi pie. Miré lo mejor que pude a través de la tortura y mis lágrimas ignorando la insoportable miseria en la que me encontraba para sacarle el dedo. Julius se limitó a poner los ojos en blanco y a estirar los hombros antes de dar a mi otro pie el mismo tratamiento que al primero. Esta vez pareció trabajar más rápido casi con prisa. No podía gritar pero ya ni siquiera quería hacerlo. En su lugar lloré en silencio y acepté mi destino. Volvió a retroceder cubierto de mi sangre. Julius se limpió la cara con un paño y luego me dijo normalmente prefiero hacer todo mi trabajo de una sola vez. Me dijo mientras me miraba fijamente aparentemente admirando lo que me había hecho. Sin embargo tengo un asunto que debo atender. Debí de ponerle una expresión de desconcierto porque sonrió y me dio una palmadita en la mejilla. Oh volveré Casey no te preocupes. Julius deshizo una de las esposas que me sujetaba las muñecas hacia abajo. El hombre tomó mi mano en la suya colocando lo que me di cuenta era mi teléfono en ella. Adelante diviértete en lo que yo no estoy. Hay wifi disponible en el infierno. Y con eso giró sobre sus talones y se alejó. Julius había salido de la habitación cerrando la pesada puerta atrás atrás de él. Eso me lleva a donde estoy ahora contándoles esto tratando de terminar a tiempo antes de que él regrese. Ha pasado más de una hora. Antes de empezar a contarles esto pasé un rato buscando su nombre. Después de buscar en varios resultados descubrí algo que me perturbó profundamente. Su hermana Annabelle Sullivan es mi tatarabuela y ella ella lo mató en 1898. Detrás de su tienda ella asesinó a Julius con una sola bala en la cara que me di cuenta que es justo donde su tatuaje del corazón estaba ahora. Fue solo unas semanas más tardes que Annabelle desapareció en circunstancias misteriosas junto con su marido mi tatarabuelo. Sus hijos habían quedado huérfanos lo que explica por qué estoy aquí hoy. Lo que la llevó a matarlo sigue siendo un misterio para mí. Tal vez él le hizo daño o tal vez solo tal vez podría haber hecho algo que le justificara encontrar el mismo final que pronto tendré yo? Estas preguntas nunca serán algo para lo que encuentre la respuesta. No me queda mucho tiempo. Una vez que Julius regrese es inevitable que mi muerte llegue rápidamente. Ya me estoy desangrando. Mi visión se está volviendo borrosa y empiezo a no ser capaz de pensar con claridad. Ya no tengo miedo. Contar mi historia ha llegado a tranquilizarme con mi destino. El dolor se ha desvanecido hasta quedar adormecida. Ya estoy en paz sabiendo que todo esto terminará pronto. Una última vez debo rogarte no caigas en los trucos y la trampa de este demonio. no caigas en su disfraz de inofensivo es todo menos eso. Si los invita a un lugar un hombre alto con el cuello lleno de cicatrices no hablen con él y huyan tan rápido como puedan. Me di cuenta de que una vez que te comprometes estos monstruos pueden plantar recuerdos falsos. Nunca conocí esta tienda de hecho nunca estuvo aquí antes de que me invitaran y si caes en sus trucos entonces que el señor se apiade de tu alma. Conocí al modista del infierno y espero que tú nunca lo hagas. Por favor díganle a mi familia a mis amigos y a mi prometido Logan que los quiero mucho a todos. atentamente Casey O'Sullivan lo con m 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 Recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad Y hasta pronto